¿Qué pasa si la policía no hace nada? Sí, es un caso que pasa siempre igual. Cada dos por tres lo están robando. Y yo veo que la policía no hace nada. Ellos sé que llaman y no hacen nada. Es una lástima. La escuela van muchos chicos del bar. Sí, sí, van casi todos los chicos. Casi todos los chicos están ahí en el colegio. Es una pena terrible. ¿Esto fue el fin de semana? Sí, no sé qué día en realidad. No sé, pero sí, pasa siempre igual. Hoy está cerrada, ¿no? Sí, sí, es una pena terrible por los chicos. Es muy triste. ¿No sabe qué se llevaron? No, no tengo idea, porque todavía no salí. No salí de acá, así que no sé. Pero siempre se llevan los más necesarios. La cocina, la garrafa, para el comedor de los chicos. Siempre es eso. Siempre... Claro, lo utilizan como para poder revenderlo. Claro, lo revenden. Lo revenden. Y se sabe más o menos quiénes, digamos, quiénes pueden ser, ¿no? Sí, no sé, en realidad no sé. Yo no salgo de mi casa, así que... Claro. Vemos que tienen muchas rejas acá. Sí, nosotros todos, atrás, adelante, en las ventanas, todo. Sí, es una zona peligrosa. Y dentro de todo, sí, no sé, como en todos lados. Hay muchos niños que vienen a la escuela. Sí, cantidad. Esta escuela está llena. Llena de chicos. Llena de chicos, sí. Lamentablemente se llevan de una escuela humilde, ¿no? Sí. Sí, es terrible. Siempre pasa así. Son esas acá, en la 33, es lo mismo. Es lo mismo. Sí. ¿Esta qué escuela es? Esta es la 39, de Sol y Verde. Exactamente. ¿En qué calle estamos? Estamos en calle... Esta es Lima. Ah. ¿Y esa qué corta? Esa es... Estamos entre Carmen Puch y San Marino. Y San Marino. Sí. ¿Esto sería barrio? Sol y Verde. Lo conocemos por el Sol y Verde. Bueno, se necesitaría más seguridad, ¿no? Sí, es obvio. Seguridad y, bueno, y ayuda para que puedan volver a tener los chicos. Justo con el comienzo, con el... Cuando van a terminar las clases. El año pasado también pasó lo mismo en este tiempo. Pero en el año varias veces lo robaron. ¿Varias veces robaron? Sí, que yo sepa es varias veces. Se llevaron todo. Se llevaron todo. Lo de cocina, no hay olla, nada. Se llevaron todo. Esta no es la primera vez que robaron. No, no es la primera vez. No, no es la primera vez que robaron. 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 No, no es la primera vez que robaron.